Buenos días chicos, ¿cómo han amanecido? Espero que hayan amanecido muy bien. El día de hoy vamos a empezar nuestra clase del día de hoy, el curso de razonamiento verbal. Y el día de hoy vamos a trabajar el tema del campo semántico. Vamos a continuar con el desarrollo de las clases. No sin antes, darte la bienvenida a cada uno de los niños del aula del quinto grado. Sean bienvenidos a este desarrollo de la clase y espero que hayan amanecido con mucho entusiasmo y energía para desarrollar lo que hoy día está preparado para. Recuerda siempre que debemos de tener un lugar adecuado para trabajar. Trabajamos en equipo de cierta distancia, escuchamos con mucha atención, observamos las explicaciones, los esquemas. Y por sobre todo disfrutamos del desarrollo de nuestra clase para poder interiorizar un poco más con lo que vamos a aprender el día de hoy. Y bueno, hoy día de hoy tenemos un propósito para nuestra clase. Y hoy el propósito es conocer el significado del campo semántico y la relación con nuestra vida cotidiana. Cómo la podemos relacionar y cómo podemos extraer de nuestro día a día el campo semántico para poder aprenderlo mejor. Nuestras preguntas de la mañana, como siempre, hoy día es la primera pregunta es si es que tú sabes con anterioridad, si es que conoces lo que es el campo semántico. Si has escuchado alguna vez sobre este tema y cuál es la importancia para ti acerca del campo semántico. Todo ello lo vamos a ir resolviendo en el transcurso de la clase para que al final yo pueda obtener nuevos conceptos y pueda interiorizar con este tema. Bien, el campo semántico. ¿Qué es el campo semántico? Nos dice que el campo semántico es el conjunto de palabras de la misma categoría gramatical, que comparten un núcleo de significado común, aunque estos tengan un eczema diferente. Por ejemplo, el eczema es la raíz de la palabra. Como habíamos visto en clases anteriores, en la familia de palabras, por ejemplo, habíamos colocado, si mal no recuerdo, el eczema pan. Y de ahí devienen palabras como panadería, como panetón, ¿sí? Y este eczema me indica la familiaridad que tiene con el resto de palabras. Como por otro ejemplo, por ejemplo, vamos a poner flor, florero, florista, florería. Todas ellas son familias porque empiezan con, o trabajan con ese eczema. Pero en el caso del campo semántico no siempre se cumple la relación de concordancia con el eczema. Hay palabras que guardan relación entre sí sin tener el eczema común. Por ejemplo, lapicero, borrador, tajador, lápiz, que es lo que siempre ponemos en práctica. Bueno, se trata de trabajar campo semántico. Y todas estas palabras no tienen el eczema o raíz en común. Lo que tienen es un significado en común. Entonces, es ahí en donde entra tallar cuando nos dice que comparten el núcleo de significado común, aunque no tengan el mismo eczema. Por ejemplo, aquí hemos colocado cumpleaños, navidad y Halloween. Todos estos términos pertenecen al mismo campo semántico. No tienen el mismo eczema o raíz. Sin embargo, estas palabras pertenecen a las definiciones de, porque se tratan de festividades, de celebraciones. Entonces, el campo semántico es eso. Es la categoría gramatical en donde se comparte la significación común de un conjunto de palabras. Aquí te he colocado más ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el lapicero, el borrador, la regla y el tajador. Ya habíamos dicho que su campo semántico son los útiles, es decir, que son útiles escolares. Y tenemos otro grupo, jugo, té y gaseosa. En este caso nos estamos refiriendo a bebidas, ¿sí? El campo semántico sería las bebidas. Tenemos dos ejemplos en los cuales no comparten el mismo eczema o mismo raíz. Lo que comparten es el significado en común o la utilidad, en este caso, que pueden tener. De un campo semántico pueden derivarse otros, ¿ya? Por ejemplo, un campo semántico puede dar lugar a otros campos semánticos con significados más específicos. Por ejemplo, si tomamos como referencia al campo, al conjunto de palabras del campo semántico con bebidas, vamos a derivar otros dos. ¿Y cuáles serán otros dos? Para mencionarlos a continuación. Vamos a, podemos extraer de ese conjunto de bebidas a dos grupos, a los que pertenecen a las infusiones y a los que pertenecen a los refrescos. En las infusiones podemos mencionar al té, al anís, a manzanilla. Y en los refrescos podemos mencionar a limonada, a naranja y a chicha. Mira que de ese grupo de palabras que en un principio formaban parte de bebidas, es que hemos extraído dos campos semánticos distintos con cada uno con ejemplos particulares. Y vamos, ya vamos comprendiendo un poco más lo que significa el grado. Identificamos ahora con algunos ejemplos el campo semántico al que pertenecen las palabras siguientes y las vamos a escribir. Bueno, en este caso ya está resuelto y vamos a ver. Tenemos ahí tres grupos. Sí, ahí está. Obispo, cardenal, sacerdote y canónico. ¿Cuál será su campo semántico? Bote, canoa, barco, plancha. ¿Cuál será su campo semántico? Cerrucho, martillo, alicate, destornillador. ¿Cuál será su campo semántico? Entonces, más o menos, me imagino que hemos ido construyendo nuestros conceptos. Y en el primer ejemplo, lo que este grupo de palabras son, sí, todos estas personas, el obispo, el cardenal, el sacerdote y el canónico, forman parte del clero, es decir, las autoridades de nuestra iglesia. En el siguiente grupo de palabras, en el que se encuentran bote, canoa, barco y lancha, podemos decir que se tratan de medios de transporte acuático. Y en el tercero, en donde tenemos acerrucho, martillo, alicate y destornillador, podemos decir que son, o se trata de instrumentos, sí, instrumentos. Ok, y lo que vamos a trabajar ahora es una explicación de un mapa conceptual que se refiere al campo semántico. Vamos a especificar primero aquí, y quiero que observes, ¿qué cosa es el campo semántico, su denotación? Es el significado léxico y objetivo de la palabra. Es el significado que podemos encontrar en el diccionario de las palabras que forman parte, en este caso, del grupo en donde se le asigna el campo semántico indicado. ¿Qué connotan este grupo de palabras? Estas palabras van a connotar el significado, sí, subjetivo que depende del hablante. Es decir, nosotros podemos agrupar a las palabras según nuestra propia intuición, según nuestro propio concepto, para poder agruparlas. Y de ello vamos a encontrar que el campo semántico es el conjunto de palabras que comparten uno o más rasgos de significado, pero que se diferencian entre otros. Es decir, tienen un lexema en común. Por ejemplo, ahí hemos colocado violín, viola, violonchelo, y todos estos pertenecen a instrumentos de cuerda con arco. Y también hemos precisado lo que significa el campo léxico. Y el campo léxico son todos aquellos que corresponden al mismo concepto, como por ejemplo el temor, el pavor, el suso y el pánico, que es de donde viene también la sinonimia, que es donde vamos a ver a continuación las relaciones semánticas. Aquí vamos a encontrar a la polisemia, ¿sí? En donde un grupo de palabras, poli, es de varios semiasignificados, es decir, que una sola palabra va a tener varios significados. La sinonimia, como tú ya la conoces, son el grupo de palabras distintas que tienen significados en común. La antonimia son grupos de términos o palabras que significan lo contrario. La homonimia son los significantes iguales, pero la escritura igual y los significados también pueden ser similares. La hiperonimia o la hiponimia es el significado de palabras en donde uno de ellos está incluido en el otro, por ejemplo mueble y armario. Y los cambios semánticos se pueden dar de acuerdo a diferentes causas y diferentes tipos, como por ejemplo las lingüísticas, en las que tienen que ver con la adoptación de significados de acuerdo a la elipsis, que eso también lo vamos a ver más adelante, qué es lo que significa el elipsis. Una de las causas también son las históricas, que tienen que ver con la aparición de las tradiciones de un grupo de personas, las sociales que tienen que ver con su forma de vida, con su aspecto de relacionarse, y también las psicológicas que tienen que ver con las creencias de un grupo determinado de palabras. Y ahí podemos encontrar la metáfora y la metonimia. Finalmente aquí está más explicado lo que significa la polisemia, la sinonimia, la antonimia, la homonimia y la peronimia, que son básicos para entender lo que significa razonamiento verbal. Y en lo que tenemos como polisemia, ya habíamos dicho que son las palabras cuyos significantes se asocian a un solo significado. Por ejemplo, aquellas que representan el mismo significante, pero varios. En este caso estrella es una sola palabra y significa diferentes cosas. Por ejemplo, es un cuerpo celeste, lo que vemos en el firmamento al anochecer. Estrella también significa una persona que resalta en la música, o en el teatro, o en el cine. Y también estrella significa, pues, el destino, ¿no? Destino o algo. Entonces eso es polisemia. Una sola palabra que tiene diferentes significados de acuerdo a la necesidad o al contexto en el cual se emplea. La sinonimia, ya habíamos dicho, que son palabras que se escriben diferente y que tienen igual significado. La antonimia son las dos palabras opuestas que tienen significados también opuestos. En la homonimia, ahí tenemos, dice que son palabras completamente distintas, pero que coinciden en la forma en que se presentan, ¿no? Existen homonimias también en cuanto a los nombres de personas. Hay muchos que tienen el mismo nombre. Carlos León Lucero. Carlos León Lucero. Se llaman igual, pero son dos individuos completamente diferentes. De la misma manera, vamos a entender la homonimia en lo que respecta a razonamiento verbal. Por ejemplo, acá tienes vino, que tiene que ver con la palabra, el verbo venir, y vino, que tiene que ver con el sustantivo. Y finalmente, la hiperonimia, hiper, ya, que tiene que ver el significado que incluye una palabra que está incluida en otra. Por ejemplo, pájaro, ahí podemos encontrar a jilguero, a gorrión, escritor, y podemos encontrar a novelistas, a poetas, a dramaturgos, a ensayistas. Es decir, una palabra que encierra o engloba a otro grupo de palabras, o incluye en este caso. Muy bien, chicos, entonces así vamos a terminar nuestra clase del día de hoy en lo que respecta a razonamiento verbal y luego vas a completar el trabajo con la guía que te va a llegar a tu correo o a tu WhatsApp. Sí, ha sido un gusto trabajar contigo esta mañana. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias! ¡Gracias!